Espíritu Santo, qué hermoso es poder despertar y sentir tu presencia que aleja la tristeza y me hace vivir lleno de fe y esperanza, porque al tocar la luz del día a mis ojos, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Por eso a ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar, en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda, porque en tu camino quiero dirigir mis pasos. Tú eres lo más grande que hay en mi vida, por eso hoy quiero suplicarte que nunca te apartes de mi lado, pues cada día que pasa yo necesito más de ti. Te pido que siempre ilumines mi andar y que sea la certeza que despeje todo temor y toda angustia. Que mi boca hoy sea la expresión de mi interior, que mis palabras arranquen de lo más profundo de mi ser y sean verdaderas. Dame un corazón limpio para que te pueda ver. Dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia en mi caminar. Amén.